como están ustedes este día sábado y espero que se encuentren muy bien pero que todo lo que estén haciendo les resulte a ustedes bien que todo sea productivo tengan buena salud y lo que les voy a mostrar a continuación es uno de los casos más tristes que yo he subido acá a mis diferentes redes ya lo subí a tick tock y ahora lo voy a compartir acá con ustedes a continuación les presento el caso de doña élida murcia una mujer de súper escasos recursos y que está padeciendo de insuficiencia renal en edad ya en perdón en en etapa bastante crónica prácticamente según yo yo no he leído sus diagnósticos verdad pero según me dieron entender pues ya ya quizás no tiene no tiene remedio solo se le están administrando antibióticos como para tratar de disminuir la infección que tiene aparte de la insuficiencia renal tiene otro montón de infecciones a causa de eso y también la administran medicina para los dolores y de verdad que de todos los casos que yo he visto este me ha calado bastante porque yo la conocí a ella cuando estaba joven cuando estaba que no estaba enferma era una señora bastante de buen cuerpo pues y ahora está totalmente está delgadita la enfermedad ya he hecho estragos bastante en su vida de verdad que en estos casos en donde yo deseara y es que me miren me da una impotencia tan grande que les digo que que dios me perdone pero a veces es renegado porque digo yo porque yo soy tan pobre como no para no poder ayudar a esta gente y gente que le sobra el dinero no no son capaces de ponerse en la en el caso de esta gente y poderles ayudar aunque sea con poquito mire yo si es que me da una cólera y que diosito me perdone porque a veces a veces le he dicho señor porque porque pasa esto porque yo que tengo la intención de ayudar yo simplemente no puedo despegar del suelo pero bueno no es bueno contender con dios porque él sabe cómo tiene todo en esta vida y es hasta pecado ponerse renegar pero es que me da me da tristeza que yo tengo la disponibilidad en mi corazón pero mis bolsillos no no me alcanzan pero bueno yo sé que personas de buen corazón mira mis vídeos y ojalá salga alguien yo ya estoy haciendo diferentes gestiones he subido mi vídeo a tiktok estoy haciendo gestiones con las personas que me han ayudado en otros casos les he estado exponiendo este porque de verdad esta señora está en una etapa crítica así es de que ahí estamos amigos les expongo el caso y ojalá de amigos cómo están ustedes este día sábado y este día quiero presentar las a ustedes a ustedes personas de buen corazón que yo siempre sé que siempre nos apoyan este día quiero mostrarles con el permiso de la familia del caso de doña él y da cuál es el apellido de doña él y da murcia que esta señora porque está bien enferma con este que ella nos ha dado permiso para filmarla porque nosotros hacemos todo con el consentimiento la de la gente y pues miren ella está ahorita ya en un estado bastante difícil que está padeciendo ella creo que son enfermedades de los riñones verdad entonces ya tiene problemas renales aquí y pues yo confiando en la buena voluntad de todos ustedes me he venido este día hasta acá a tomar este vídeo para ver si podemos recaudarle hay una ayuda porque miren aquí está toda la medicina que ya le están poniendo inyectada para ver si le rescatan el riñón y pues esperando en dios verdad que ustedes sé que les toque el corazón a ustedes así como lo han hecho en algo otro de los casos que yo he subido acá y este pues si ustedes quieren quieren donar algo para su ayuda pues se pueden comunicar conmigo en mi perfil de facebook me encontrar como pacheco alexander y allí podemos hacer las gestiones para que ustedes nos puedan colaborar y también en el canal de youtube algunos ingresos que generemos los otros meses que vienen los vamos a utilizar para esto así es de que pues esperamos que ustedes nos puedan ayudar este allí porque los gastos de la medicina de ellas son grandes también se necesita pues para comprarle alimentos porque las medicinas que ya consume pues también afectan el sistema y son antibióticos entonces necesita bastante alimentación así es de que esperamos en dios toque corazones y se pueden comunicar conmigo para hacer las gestiones allí así de que ahí estamos amigos bendiciones para todos